Me lo hiciste rico, de madrugada como hasta la cuatro y pico La pura ureza, si los caries te complico Me perdonas pero vuelvo y te repito No quiero nada a mitad, yo necesito un poco más Esto no se puede quedar igual Ay dime si te quedas o te vas, te quedas o te vas No es que sea impaciente, es que no me esperaba Que una aventura tanto me gustara Si no te descuerdo, no abros mis alas, ya no puedo más Decide ahora dime si te quedas o te vas Te quedas o te vas A lo que tienes que cambiar Si te quedas o te vas, dime Decide ahora dime Esti Chateo I'm so sad, can't you tell No sabes cuando quisiera Que nunca te fueras Que conmigo estuvieras para siempre Que importa que llegue a la gente, yo te quiero Que te pasa por la mente baby, dime ligero Quiero todo, no quiero nada, no quiero nada Quiero nada No es que sea impaciente, es que no me esperaba Quiero una aventura tanto me gustara Si no te descuerdo, no abros mis alas, ya no puedo más Decide ahora dime si te quedas o te vas Tenida su tira No quiero nada